Hola que tal bienvenidos a otro vídeo más de nuestro querido taller de julia soy Kermishima, también conocido como Paul Emilio Marista y soy profesor en este taller pues si hubo vídeo en esta semana, pensé que no porque tenía mucha carga de trabajo y pues vamos a continuar, en este caso vamos a continuar con arreglos que en este caso aquí ya no se dan arreglos, porque antes se van a dar cuenta por qué porque está más enfocado a la parte matemática y de ciencia, ¿no? entonces lo que, como hemos trabajado por ejemplo en Python o en otros lenguajes de programación ah, mi Panchito se estaba resbalando, este, pues cambia mucho, ¿no? en Julia está más enfocado a la parte matemática, pero sigue conservando pues esa parte, ¿no? que nosotros conocemos de programación y cambia ligeramente y van a decir ¿qué? entonces, pues vamos a continuar, en este caso, ah, salió primero esta jajaja, si recuerdan sus clases de álgebra lineal, tenemos el vector fila y el vector culpina y luego la matriz, en el vector fila, pues vamos a tener, este, una matriz que es, este, que es de 1 por n, por m columnas, ¿no? y en el vector columna vamos a tener, este, n, n filas y una columna, o así se llama columna, vector columna, ¿no? y, pues, la matriz, pues es n por m, es decir, este, n filas y m columnas y, pues, está representado de esta manera, ¿no? entonces, para declarar un arreglo o vector, este, en Julia podemos hacerlo de esta manera abrimos los corchetes y, ¡tarán! así, como, ¿cómo lo hacemos? como hacemos una lista en Python, ¿no? o, o, o igual en PHP, pero nada más que distría con punto y coma, ¿no? al final, o, o en JavaScript ehm, ¿qué salen a las características de los vectores o arreglos en, en Julia? pues, ¿qué son elementos? son ordenados es decir, que si queremos obtener algún elemento del índice pues, ya sabemos que, en qué órdenes, este, 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 se encuentra a diferencia de otro tipo de, de colección que vamos a ver más adelante vemos lo que es el vector phi, la columna, o las matrices y de estos, este, por ejemplo, de las matrices tenemos diferentes, este, tipos de matrices aquí vamos a ver la, 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 la sencilla, ¿no? pero tenemos igual matrices de densidad y cosas así, ¿no? pues, el vector es un arreglo de una sola dimensión y las matrices, pues, tienen, son dos dimensiones, ¿no? porque n por n y, pues, si recuerdan sus clases de álgebra lineal pues, va a aplicar las propiedades de los, de, de matrices y vectores, ¿eh? así que, si no se acuerdan, pues, vayan a buscar su libro de álgebra lineal y a recordar sus propiedades igual tenemos lo que son espacios vectoriales y cosas así ehm, aplicar, ¿ok? puede contener booleanos, caracteres, textos, valores numéricos puede ser de un solo tipo o podemos hacer una mezcla ahí de con, con todos los tipos de datos, ¿no? y aquí es donde viene lo, lo chistoso y es que los índices comienzan en uno ehm, diferencia de, por ejemplo ehm, otros lenguajes de programación donde siempre el primer elemento es, es, es el cero y luego el uno, el dos y así no, aquí en Julia ehm, comienza en uno así como lo hacemos en matemáticas de que tiene, que siempre comienzan, eh el primer elemento de, de un vector de una matriz en uno por ejemplo el uno uno, uno, uno coma dos el uno coma tres el uno coma cuatro el dos coma uno igual aplica aquí no, nunca vamos a comenzar a dar en cero y pues el ejemplo pues para declarar este un vector columnar pues lo hacemos de esta manera pues no tenemos calificaciones, ¿no? ehm, si yo lo declaro con de esta manera me va a generar el vector columnar es decir, este este que vemos con cinco, siete, ocho, nueve ehm en vertical este es el que se nos va a generar si es simple si lo declaramos de esta manera con las comitas eh, otra forma de declararlo por ejemplo que nuestros números de que vamos a utilizar son tienen cierto tipo de datos podemos especificar el tipo de datos por ejemplo quiero aquí una de íntegre ocho igual antes de los de los corchetes yo indico el tipo y ya automáticamente pues todos los elementos de mi vector pues van a ser de ese tipo eh para generarlo vacío pues este tal cual los corchetes, ¿no? para generar el vector fila eh lo que las vamos a hacer en lugar de ponerle las comas vamos a ponerlo espacios y ya y esto nos va a generar este este vector fila el que está acostadito igual podemos especificar el tipo y automáticamente pues nos va a generar este generar un vector fila con valores de ese tipo de datos eh para las matrices nosotros nosotros de por ejemplo n por m podemos declararlo de dos maneras podemos este declararle este como si declaramos el vector fila tal cual eh y luego al final de de nuestra fila eh vamos a hacer este lo vamos a poner punto y coma y las siguientes filas pues serían los celos este volver a declarar los elementos y así hasta eh x cantidad de elementos que tengamos en nuestras matrices otra forma de hacerlo es que lo declaremos tal cual demos un espacio y y abajo pues declaremos los demás elementos terminamos espacio y así de esta manera y existen pues otras formas más rápidas de hacerlo por ejemplo que que queremos crear este un vector con con todos sus elementos en cero ¿no? entonces utilizamos la la función ceros y lo especificamos n es la cantidad de elementos que queremos en nuestro vector en este caso por ejemplo en el ejemplo le estoy pasando un 4 y pues voy a generar un vector este columna con eh cuatro elementos para si yo quiero que mi vector sea de puros unos pues igual de de esta manera igual podemos jugar un poco tiene otros parámetros ahorita lo vamos a ver en el repli y este este genera unos con el método bueno con la función fill nosotros le especificamos este cuántos elementos queremos y con qué valor le vamos a llenar por ejemplo la b es el valor que nosotros queremos llenar y glad y el n son el número de elementos que queremos este generar e igual tenemos este para generar este un vector con valores aleatorios utilizamos run y le especificamos cuántos elementos queremos otro otra función útil que tenemos es la función len que nos va a regresar la longitud del vector o si del vector en este caso se genera un vector de de unos con con 10 elementos y la longitud pues lo lógico me va a decir que es 10 ¿no? el type nos indica cuál es de qué tipo es el de datos que contiene el vector si tenemos una mezcla de de varios elementos que te hayamos introducido un booleán o luego un flotante luego una cadena y luego un numérico nos va a regresar como un any que así que cualquiera ¿no? y si son de un solo tipo pues en este caso el type nos va a regresar este que es flot 16 con colette nosotros este podemos por ejemplo estas otras formas vamos a generar este un vector este se llama vector de rango en este caso estamos comenzando desde el 2 y va a terminar hasta el 5 entonces lo que va a generarlo va a generar ese arreglo y luego con colette lo que vamos a hacer es que es así que coletarlo y convertirlo a un vector igual podemos por ejemplo si tenemos una cadena podemos como utilizar colette por ejemplo aquí tenemos putg y lo está al aplicarle colette lo convierte en un vector de qué tipo carácter entonces ahora cada uno es un carácter que en este caso vemos aquí que tiene su ascii único y que es el u0050 y u0055 ya sé igual si queremos agregar o eliminar elementos por ejemplo aquí estoy creando un vector con dos elementos y se me olvidó no sé quisiera agregar otro nuevo elemento en este caso utilizamos push con si no interrogas de admiración le pasamos lo que es el vector al que queremos agregar el elemento y luego seguido el elemento que queremos agregar y esto nos va a agregar el elemento pues al final del vector en este caso pues la siguiente fila sería el 12 igual para que eliminar el último elemento de un vector utilizamos push en este caso le pasamos el valor que queremos eliminar y eso lo va a eliminar técnicamente el último elemento perdón el valor el vector luego tenemos este n dims que nos ayuda a ver la dimensión de un vector por ejemplo iguales genera un vector columna entonces nos dice que su dimensión es de 1 porque nada más tiene una sola columna en size nos dice igual este nos dice las dimensiones en este caso un poco ya como en formato tupla por ejemplo yo estoy generando uno de watts que tiene cuatro elementos que nos dice que tiene cuatro filas y pone coma y vacío o sea que nada más es de una sola columna si yo tuviera uno por ejemplo este vector fila que es de 1 por 3 entonces cuando yo le paso size me dice que es 1,3 porque es de una fila tres columnas que más por ejemplo aquí yo estoy creando un tensor con fil que es lo que se decía que podemos especificarle más cosillas en este caso es un tensor de 2 por 2 por 2 y está llenado con unos entonces cuando yo le paso size me va a decir que la dimensionalidad de esta variable C pues es de 2 2 2 y con reshade por ejemplo podemos reacomodar el vector o las matrices por ejemplo yo tengo aquí no tengo el valor yo tengo una matriz que es de 3 por 1 o sea como si es un vector columna que tiene 3 filas y una sola columna entonces yo lo que quiero convertirlo es hacer hacer un reshade y convertirlo a un vector fila entonces lo que va a hacer es voltearlo y va a quedar en una matriz en este caso un vector fila de 1 por 3 y pues vamos directamente a nuestro querido replic para que vean de que va todo esto déjenme minimizo aquí ya ha creado un proyecto que se llama arreglos estuplas de escenarios igual va a quedar la liga hacia este acá cerramos este que no nos interesa y vamos a abrir el de arreglos aquí tenemos este un archivo de 149 filas para que puedan jugar déjenme lo hago más grandecillo ahí está para que se pueda ver porque luego muchas veces como lo vemos en el teléfono pues no se ve entonces tenemos un vector con luz en este caso estamos generándolo a través de range quiero que empiece desde el 1 y termine en el 5 y esto me va a imprimir esto donde está la consola así se puede entonces lo que vamos a hacer este no vamos a ir a nuestro intérprete de julia y pues vamos a ir pegándonos para que vean de qué se trata todo esto tenemos esto y entonces lo genera de esta manera entonces necesito imprimirlo y va a decir que es que es un rango espérame que manda así ya contesté en los mensajes entonces utilizamos colet para convertir este rango a un vector entonces en este caso es de tipo en 64 entonces aquí tenemos esos elementos 1, 2, 2, 3, 4, 5 para el vector fila pues tenemos tal cual esto fíjense como aquí aparece en este caso tenemos el vector columna tenemos el vector fila y pues aquí en la salida pues vemos que tal cual está costadito a diferencia del otro que está en vertical está con la horizontal tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y pues como mencionaba tenemos varias formas de declarar la matriz esto es como que una forma esta es otra forma igual a mi se me hace muy bonito esto porque si lo activas en clases de álgebra lineal pues diría que es muy fácil declararlo ¿no? tenemos esta transforma que declaremos cada una de estas filas separadas ¿no? y ya solamente las agregamos directamente en este arreglo y automáticamente nos va a generar la matriz que es de 3 por 5 no tenemos otra forma ah no perdón ahorita van a ver esta este es de 3 por 3 está fácil ¿no? pero esta si se dan cuenta este es aquí como estamos declarando lo que es este un un vector columna ¿no? entonces cuando tú declaras en vector columna lo que de esta forma esas son las columnas que vamos a tener 1 2 3 por el columna es lo que les decía ¿no? 1 2 3 4 5 si no quieren que sea de esta forma se declaran como si fueran vectores fila y se utiliza el punto coma en este caso y en este caso ahora si tenemos respetado lo que tenemos el 1 2 el 3 y 4 esas son como que las 4 formas en las que podemos declarar nuestras matrices y pues tenemos lo que es este los del ceros también podemos pasarle el tipo de dato que queremos por ejemplo si nosotros declaramos tal cual ceros así solito nos la genera de tipo plot 64 se vean 0.0 pero si nosotros queremos que sea de puros enteros entonces por ejemplo los ceros luego el tipo de dato coma y el número de elementos que queremos crear generar igual por ejemplo si quiero una matriz bueno en este caso no este una matriz de 4x4 entonces yo le paso un segundo este argumento y pues aquí está igual por ejemplo si quiero que sean de puros enteros tenemos la matriz de 4x4 de puros ceros igual lo mismo es para los unos si conoces cómo hacerlo con ceros hacerlo con unos es lo mismo en este caso vamos aquí nada más a cambiarle once y ya y por ejemplo tenemos la que la otra opción de usar fill más por ejemplo en fill si nosotros queremos este generar la matriz con de 7 n por m por este debemos pasarle una tupla por ejemplo vamos a pasarle una de 7 porque es de la suerte no 4x4 nada más que me faltó un paréntesis jajaja ahí está entonces ahí ahí está tenemos una de 7 de 4x4 y aquí vemos las funciones por ejemplo n dims este size length es una de esas dimensión 1 size este 5 longitud y y aquí tenemos por ejemplo otras funciones este video se va a dividir en varios cachitos ¿no? porque está muy largo entonces hacer toda esta parte de los arreglos pero es importante que lo conozcan porque pues es lo que vamos a estar trabajando día a día en julian más en la parte del dato por ejemplo cambia la dimensionalidad tenemos este esto y lo que lo cambia a uno de 1x5 este 2x5 el tipo de dato colette push pod y luego tenemos las operaciones si recuerda déjame buscar dónde está declarada por ejemplo a es este déjame salgo de acá lo limpio para que quede de nuevo hasta arriba a va a ser un vector columna que es de puros unos ¿no? y por aquí estamos a buscar b aprovechando y luego b es de 5x2 tenemos 5 filas 2 columnas ¿no? entonces por ejemplo para hacer las operaciones ¿no? tenemos a más a pues va a ser 2 porque 1 más 1 pues es igual igual para hacer la resta o la sustracción ¿no? le llaman en matemáticas igual podemos aplicarle a lo de aplicar por un escalar por ejemplo 2 a 6 a también tenemos lo que es el producto de matrices vamos a declarar este g porque acuérdense que que estos numeritos para hacer el producto de matrices debe coincidir este la columna de la matriz 1 con la fila de la de la otra matriz por ejemplo esta de de a es de 1 es 1 por 5 no 5 por 1 pero entonces mi mi n mi n vale este 5 ¿no? y mi m vale 1 ese es para a y para g aquí vale 1 y aquí vale 4 entonces cuando este 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 m m1 debe ser igual al n2 para que podamos hacer el producto de las matrices de las de matriz bueno de vector no lo pegamos y vamos a tener este pues 20 elementos ¿no? aunque aquí se ve todo feito para que lo plasta jajaja pero ya se me dan cuenta ¿no? tenemos este de una matriz de 5 por 4 son 5 filas ajá 4 colombian tenemos la matriz de 5 por 4 y pues eso sería todo en esta primera parte de trabajando con arreglos o en este caso vectores en julia en el siguiente pues vamos a ver lo que son los las sets tuplas y diccionarios que es un poco más rápido a diferencia de hacer de trabajarlo con pues vectores y matriz y si nos da tiempo pues vamos a ver algo poco de algebra lineal aplicado a esto pero eso si nos da tiempo si nos es un video aparte muy aparte pero relacionado hacia el taller solo para que vean que es lo que se puede hacer porque incluso por ejemplo si tienen cosas de problemas de programación lineal como optimización minimización pues también se puede hacer saquear entonces por sería todo y nos vemos en el siguiente video que ese si posiblemente salga la siguiente semana o o esta semana o junto con los de la otra semana entonces no olviden dejar su like y compartir y si tienen dudas pues dejen sus comentarios y nos vemos chao